He descubierto que Sasuke continúa con vida en Boruto 2 Vórtices Azules, pues si quieres saber toda la información completa te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video que con tu like me estarías apoyando muchísimo. He estado leyendo fuentes oficiales de la mitología japonesa, como también he estado leyendo foros, mucha información acerca de lo que podría significar el nuevo Rasengan de Boruto. Por lo cual al final llegué a la conclusión de que todo se relacionaba con Sasuke, pues eso quiere decir que Sasuke si continúa con vida en Boruto 2 Vórtices Azules, pues si seguimos la mitología japonesa, Usuhiko se refiere al dios Shinatsuhiko, que significa dios del viento. Otro nombre que también lleva esta deidad es conocido como Shinatobe, que originalmente pudo haber sido un dios independiente del viento. Y según la información de la traducción de Shinatsuhiko, Usuhiko es el nombre anterior de Shinatsuhiko, por lo que justamente se relaciona con Boruto. Entonces como ya sabes el origen de Usuhiko, el nombre original llamado Shinatsuhiko, pues también es conocido como una técnica que se aplica a la transformación para formar un viento. Escucha bien, permitiendo al usuario manipularlo a voluntad, tal como está sucediendo en el panel final del manga número 2 de Boruto 2 Vórtices Azules. Entonces podemos observar como el Rasengan de Boruto, está siendo transformado y manipulado a su voluntad, por lo cual claramente nos dice que Shinatsuhiko es la liberación de ráfagas. Y te repito, es una técnica que aplica transformación de forma de viento, por lo que se hace una comparación sumamente importante, por lo cual podríamos finalmente concluir. De que esta técnica, la nueva técnica de Boruto, está relacionado con Sasuke, ya que justamente durante el enfrentamiento entre Naruto y Sasuke vs Kaguya, Sasuke puede realizar una técnica llamada Kagutsushi. Por lo cual es una técnica de ataque y también defensiva, por lo cual justamente el Shinatsuhiko o Usuhiko, el usuario puede moldear el viento a diferentes variedades, que le permite tener tanto como defensa y ataque. Y ahora para brindarte una información más completa, nos dice que Shinatsuhiko, según la mitología japonesa, nació después de que Izanagi e Izanami, crearan las ocho grandes islas de Japón. Una vez completadas estas tierras, por lo cual tiempo después aparecería el dios del viento, por lo que la nueva técnica de Boruto Uzumaki, está relacionado con un dios del viento. Y la técnica del dios del viento, se parece a una de las técnicas que utilizó Sasuke, incluso en algunos foros se cita a Sasuke. Por lo cual podríamos decir, de que hace dos años atrás, cuando Boruto Uzumaki tuvo su enfrentamiento contra Kode, en ese momento seguramente Boruto todavía no dominaba esta técnica, por lo que al final Boruto terminaría por escapar, tal como lo señalaría Kode en el capítulo número 2. Por lo que entonces en resumen, relacionando el nombre de la nueva técnica de Boruto, la técnica de Sasuke conocida como Kagatsuchi, guarda cierta relación con la habilidad nueva de Boruto, el nuevo Rasengan de Boruto Uzumaki. Por lo que podríamos decir, de que Boruto después de que escapa con Sasuke, ya sea un Sasuke malherido, ya sea un Sasuke sin ojos, etc, etc, como puedas imaginar, después de su enfrentamiento contra Kode, Sasuke lograría sobrevivir. O bueno, eso es en teoría, porque digamos que tal vez, en ese momento solamente se enfrentó Boruto vs Kode, pero esto ya lo sabremos más adelante. Por si vienes del futuro, seguramente ya sabrás que Boruto Uzumaki enfrentó a Kode, y tal vez Sasuke también se encontraba en ese mismo lugar. Pero dejando de lado todo este asunto, pues podemos estar, digamos, más tranquilos, porque ya te aseguro que Sasuke no ha muerto. Te invito que tú mismo busques la información para que veas que aquí no vengo a sorprender a nadie. Por lo cual, si buscas obtener esta información, te recomiendo que leas el libro histórico japonés conocido como Kojiki. Este libro conserva las mitologías japonesas, por lo que significa registros de cosas antiguas. Y en este libro justamente se menciona Shinatsu Hiko, es hijo directo de Izanagi e Izanami. Por lo cual, se relata que nació de un soplido de niebla por parte de Izanami. Así que sabemos que el Izanagi e Izanami están relacionados con los Ushija. Y en este mismo libro se define que Shinatsu Hiko, anteriormente era llamado Ushu Hiko. Tal como el nombre actual de la nueva técnica del Rasengan de Boruto. Así que ya es un hecho por parte de Kishimoto, jugar con nuestras mentes, de desesperarnos un poco, de tratar de, digamos, teorizar. Y qué pasó con Sasuke, pero ya no sería la primera vez, ya que en su debido momento, incluso en la historia de Boruto. Hemos tenido que esperar mucho tiempo para ver la aparición de Sasuke en el anime. Por lo cual, finalmente Sarada lograría encontrar a su padre. Y así mismo, varias veces, han jugado con nuestras mentes, dándonos a entender de que Sasuke llegaría a morir. Tanto en la escena del primer episodio del anime y el manga. Tanto como en su debido momento cuando Sasuke también enfrenta a Ishiki o Suzuki. Y así podría enumerar muchas veces, por el cual, digamos, pensamos en su debido momento de que Sasuke no lo contaría más. Y este finalmente llegaría a morir. Pero después de hacer esta larga investigación, te aseguro que Sasuke no ha muerto. Este se encuentra en algún lugar. Y el responsable de la nueva variante del Rasengan de Boruto ha sido Sasuke. Por lo cual, te pido por favor, no olvides pulsar me gusta en este video. Que me tomé el tiempo de investigar profundamente. En los libros de la mitología antigua japonesa. Fuentes oficiales online. Utilice inteligencia artificial, etc, etc. Todo para finalmente poder localizar, digamos, el significado de Usuhiko. Por lo que yo considero de que sí existe una alta probabilidad de que fue el mismo Sasuke quien le enseñó a hacer esta variante del Rasengan a Boruto. Y no tendría nada que ver con las habilidades de Shibai Otsuzuki. O tal vez con las habilidades del Yogan. Todo esto sería a base del entrenamiento que tuvo Boruto con su maestro Sasuke. Número 1. Cuando Boruto aparece justamente ante Kode. Ese era la oportunidad perfecta para Boruto para acabar con Kode. Si es que Kode habría matado a Sasuke entre comillas. Número 2. Justamente Boruto le habla de chicas a Kode. Por lo que no tendría ningún sentido. Ya que Boruto debería tener esas ganas de querer vengar a su maestro. Número 3. Si Kode sabía que Boruto iba a aparecer cuando éste intente dañar a Sarada. Tampoco tendría lógica de que Boruto aparezca en ese momento. Pues si éste fuera el caso. Entonces Boruto podría haber encontrado a Kode antes que Kode invada a Konoha. Entonces nace la siguiente pregunta. ¿Por qué Boruto Uzumaki no apareció en Konoha si los Minijubis ya se encontraban dentro? Se supone que Boruto más que nadie quiere proteger a Konoha de Kode. Por lo que todo esto debe tener una razón.